... Qué imposible que sería toda esta locura de institución que se ha generado porque realmente vamos a finalizar hoy con un ejercicio para darnos cuenta de dónde estaba y dónde estábamos. Con un agradecimiento a todos los que hacen posible este día a día que mantiene a Talleres generando lo que genera. Más información www.mesmerism.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.